Música Amigos de Mundo Ecuestre, nos encontramos en la gremiación de criadores de caballos criollos de Maldonado aquí en esta expo de San Carlos, bueno, se está desarrollando esta exposición pero también donde hay participación de caballos criollos por supuesto la jura morfológica, también todo lo que tiene que ver con la jura de pruebas y bueno, en esta oportunidad nosotros estuvimos visitando viendo el nivel de los caballos criollos que se crían en esta zona que también vienen de diferentes partes del país vamos a ver algo de lo que fue la jura morfológica donde la familia Gurméndez, ahí con el chamamé por supuesto al frente de todo ese establecimiento donde crían muchos caballos criollos se lleva el primer premio de la yegua mejor presentada por el señor Juan P. González así que dialogamos entonces con Juan P. González y luego con el señor Martín Gurméndez de El Chamamé felicitaciones primero que nada porque se lleva el primer premio cuándome un poquito de la yegua bueno, la yegua es de cabaña del chamamé está en casa preparándose ya hace un tiempo fue gran campeona en Minas, gran campeona en Florida y la trajimos acá y de nuevo por suerte gran campeona es una yegua que a mí me encanta fue medio complicada de preparar pero después que logramos el punto que queríamos la verdad que fue solo disfrutar lo vimos ahí a Gurméndez muy entusiasmado filmando y bueno, muy feliz, ¿no? sí, sí, feliz la verdad que toda la familia de ellos lo vive impresionante al caballo criollo así que contento por ellos agradecido por la confianza que me tienen hablamos con Juan Pia ahora vamos a hablar con Martín Gurméndez bienvenido a Mundo Cuestre felicitaciones por esa yegua ya han dado por varios lugares ganando pero bueno, ¿qué se siente de todo esto Martín? bueno, muchas gracias por la oportunidad de transmitir un poco lo que estamos haciendo en la cabaña la verdad que estamos muy contentos con la obtención del gran campeonato acá en San Carlos una exposición que había bastantes animales vinimos también con categoría de incentivos sacamos la campeona de incentivos menor campeona de incentivos menor macho mayor macho y mejor incentivo macho así que se van felices, contentos porque está trabajando mucho la cabaña también con la parte de Juan Pia por supuesto pero ustedes siempre atrás de la raza trabajando a full, ¿no? sí, sí, la verdad que sí como bien vos decís nos apoyamos bastante en Juan Pia en el centro de entrenamiento de él y bueno, los resultados están a la vista estamos muy contentos con la forma que llegó la yegua ¿cómo están? soy la doctora Sofía Campanella directora de Ontología Integral estamos en el barrio de Tres Cruces en Montevideo en la Torre del Congreso es en 8 de octubre y Víctor Aedo aquí realizamos ontología general ortodoncia e implantes y tenemos una clínica muy completa de radiología digital y cerramos este informe con la palabra del jurado estas dos chicas que bueno estuvieron a cargo de la jura y luego finalizamos con la palabra de la vicepresidente Clementina Sartori bueno, estamos con María Eugenia Montán y Romina Alema que tuvieron la ardua tarea de estar en esta jura pero bueno, primero comenzamos contigo María Eugenia contame cómo estuvo esto estuvo difícil, ¿no? la verdad que fue una exposición de muchísimo nivel un buen nivel que queremos felicitar nuevamente a los expositores y a los cabañeros que se publicaron de manera muy buena todos los animales destacamos la Gran Campeona y la Reservada de la Campeona donde encontramos dos yeguas muy completas con las que se busca hoy en día en la raza criolla fue un trabajo lindo compartido en familia con mi prima que siempre nos están acompañando y con toda mi familia también así que bueno estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado una secretaria prima te conseguiste que trabajó mucho, ¿no? ¿cómo estuvo esto hoy? con un poquito de agua pero bien, ¿no? el agua hace falta, ¿no? sí, buenazo, buenazo pasamos barro, la verdad y muy linda también la pista que la están inaugurando así que felicitar a la gremiación y agradecerle a Maguja que es la segunda vez que lo invita así que muy bueno todo y viene y era un caballo de primer nivel de todo el país sí, sin duda sin duda creo que han demostrado que la gremiación de Maldonado se ha puesto las pilas y que están logrando exposiciones de muchísimo nivel y eso está muy bueno y bueno vamos a finalizar este informe vamos a dialogar con Clementina Sartori es la vicepresidente de la gremiación de criadores de caballos criollos aquí en Maldonado bueno, contame un poquito qué es lo que pasó durante todo este fin de semana y hoy puntualmente en esta pista que la están inaugurando ¿no? bueno, este fin de semana ocurrió una nueva exposición de San Carlos como todos los años hubo una gigante concurrencia este año tuvimos nosotros en esta operación más de 30 animales anotados para la morfología lo cual es un récord de hace muchos años increíblemente parece mentira pero cuesta conseguir esa cantidad de números y además con un buen nivel buen nivel vinieron de todo el país muy buen nivel vino gente de todos lados del país entonces estamos contentos porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien que invitamos que los recibimos muy bien y bueno es un poco la idea este año son los 25 años de la gremiación estamos estrenando pista muy linda quedó la pista aparte el agua que también para sentar y viene bien para el campo también viene bien para el campo ayer justo fue la prueba de corto de milla y de árabes y bueno ellos no corrieron con tanta suerte porque corrieron con agua pero bueno la pista se aguantó era un poco la idea estuvo bajo el mandato de Seba Nieves que bueno que se mandó un trabajo imponente acá con todo lo que es el armado de la pista y de esta manera finalizamos un programa más de Mundo Ecuestra espero les haya gustado nosotros ya estamos en Estados Unidos estamos para lo que va a ser la cobertura especial para Mundo Ecuestre de este campeonato mundial de polo bajo hándicap donde Uruguay está participando por supuesto con los mejores polistas así que nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más Mundo Ecuestre con todos los deportes de a caballo nos vemos entonces en 7 días Mundo Ecuestra Mundo Ecuestra Mundo Ecuestra Mundo Ecuestra Mundo Ecuestra Mundo Ecuestra